Te voy a presentar a Daniel, que se forma parte del equipo de asesoramiento, donde él contesta generalmente, con otra gente, los correos que la gente manda. Pero le dijo, Daniel, hablame exclusivamente ahora, en estos seis minutos, del ser humano. ¿Qué es la parte holística del ser humano? Vamos a Daniel que lo explica. Sacamos un poco de su actividad y nos va a explicar. Y yo lo escuché. Él va a hablar de cómo el ser humano es una integración de partes, le diría yo, ¿no? Es un sistema el ser humano. Y a veces uno lo descuida, le dedica mucho al gimnasio y se olvida de la mente, se olvida del espíritu, se olvida de la interacción con la otra gente. Daniel, ¿esto sabe? Es terrible este hombre porque hace que le das una pequeña piedrita y te crecen ideas. Impresionante. Y después, desembocás con el estrés, que es la tensión, lo que hay que prevenir. Por lo tanto, escuchá atentamente a Daniel, escuchálo. Te repito, forma parte de mi equipo de asesoramiento, en donde te voy a presentar de a poco, uno por uno. Presento a Daniel ahora y escuchálo atentamente. Vas a tener que escucharlo. Él está, lo sacamos un rato de su vida, porque él realmente da conferencias, charlas. Haceme una charlita sobre el tema. Vamos a ver si puedes sacar, porque tenés que concentrarte, ¿eh? Tenés que concentrarte y decir, bueno, yo quiero vivir una vida sana. Daniel hizo el curso de la vida sana, mental y financiera. Lo hizo él, ¿eh? Vida sana, mental y financiera. Un curso espectacular, espectacular. Bueno, te deseo que lo escuches y nos veremos. Nosotros, Alberto, dijimos que tomábamos al ser humano en términos holísticos. ¿Qué quiere decir eso? Que no lo tomamos como una sola cosa, como solamente cuerpo, como solamente espíritu. Para nosotros el ser humano es cuerpo, mente, alma y sociedad. ¿Se entiende? Cuerpo, mente, alma y sociedad. Todos esos factores tienen que estar en equilibrio para que vos estés bien. Vos por ahí te enfocás mucho en la parte material. ¿Querés tener plata? ¿Querés tener plata? ¿Querés tener un auto? ¿Querés tener un buen físico? Y te olvidás de la parte espiritual, de la parte mental, de la parte social. ¿Cómo te relacionás con el entorno? Tu éxito en los negocios, tu éxito en lo profesional va a depender mucho de tu parte social, de tu componente social. Pero tu componente social no va a estar bien si vos estás mal con tu espíritu, con tu mente, con tu alma. Entonces el ser humano, el ser humano es una cosa integral. Y nosotros a veces lo diseccionamos para analizarlos y nos olvidamos de las otras partes. Es como si vos decís, mirá, me duele el estómago, entonces me tomo una píldora para el estómago, pero por ahí te hace levantar la presión. Y vos decís, bueno, pero hace bien para el estómago. Sí, pero el cuerpo es todo uno. Por ahí lo que te hace bien una cosa te hace mal a otra. Vos tenés que lograr un equilibrio. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? Esto es parte de desarrollo personal. No estamos hablando de empresas, no estamos hablando de negocios. Y acá anoté algunos pensamientos que son importantes tener en cuenta. Mirá, los pensamientos, hablando de pensamientos, son el lenguaje de nuestro cerebro. Nuestro cerebro se expresa a través de los pensamientos. ¿Alguna vez te lo planteaste? ¿Alguna vez te pusiste a pensar que tu cerebro se expresa a través de los pensamientos? Los sentimientos, sin embargo, son el lenguaje del cuerpo. Entonces, los pensamientos son el lenguaje de tu cerebro. Los sentimientos son el lenguaje del cuerpo. Todo esto sucede simultáneamente. Porque vos tenés pensamientos, tu cerebro te está hablando, y esos pensamientos te traen aparejado sentimientos. Te está hablando el cuerpo. Está todo, todo conectado. Por eso muchas veces se habla de enfermedades psicosomáticas. Como pensás, inmediatamente reacciona el cuerpo de alguna manera que te pueda hacer daño. Esperemos que no. Nosotros estamos acá para revertir esa situación. Para prevenirte de eso y para que lo sepas. Porque una vez que vos sabés, ya la decisión la tomás con conciencia. Entonces, nosotros tenemos diferentes tipos de estrés. El estrés traumático, el estrés físico, ¿no? Y el estrés emocional. El estrés traumático, cuando vos te caés de una escalera, te lastimaste, fractura expuesta, listo. Ya quedó claro, ese es el estrés traumático. El estrés físico, ¿sí? O químico, es lo que vos te exponés, por ejemplo, a fumar sustancias que no son buenas para la salud, a comer cosas que no son buenas, estar expuestos a olores que son tóxicos, ¿sí? Entonces, ese es el estrés físico-químico. Y el estrés emocional tiene que ver con tus emociones. ¿Cómo tus emociones perjudican a tu cuerpo? Si son negativas. Si son positivas, es todo lo contrario. Por ejemplo, estados alterados de la conciencia. La ira, el odio, la frustración, ¿sí? La competencia excesiva, la envidia, la inseguridad, el miedo. Todo eso son estados alterados de la conciencia. Vos no deberías vivir con eso. Por ahí el miedo, hasta cierto punto, es normal que lo tengamos, lo tuvimos siempre. Es lo que nos permitió sobrevivir hasta ahora. Pero a veces, cuando es excesivo, también es dañino. Entonces, si nosotros tenemos una imagen negativa de nuestro futuro, eso es el estímulo que produce nuestro cerebro. Nuestro cerebro tiene una imagen negativa de cómo nos va a ir en un futuro, y eso es un estímulo, que inmediatamente lo toma el cuerpo. Entonces, hay una emoción asociada a ese estímulo, el pensamiento es de un futuro sombrío, un futuro que no es muy bueno para nosotros. Ese es el estímulo, el estímulo mental. Pero inmediatamente, como dijimos recién, los sentimientos son el lenguaje del cuerpo, el cuerpo reacciona ante ese estímulo mental, ¿no es cierto? Y da una respuesta, una respuesta acorde al estímulo que estamos teniendo. Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con eso. Acá lo anotamos, el estrés emocional prolongado activa la parte genética que nosotros tenemos predisposición a determinadas cosas, y eso produce enfermedades. Te lo repito, el estrés emocional prolongado, el estrés emocional prolongado, envidia, celo, inseguridad, preocupación, odio, ira. El estrés emocional prolongado activa la parte genética donde el eslabón es más débil y siempre se dice, la cadena se corta por el eslabón más débil. Y ahí aparecen las enfermedades donde muchos médicos te dicen, y tenía tendencia o tenía cierta tendencia a desarrollar determinada enfermedad. Se le podía despertar en cualquier momento o tal vez no. Bueno, el estrés emocional prolongado puede cortar la cadena en el eslabón más débil. Y muchas veces, muchos de estos sentimientos que nosotros estamos hablando, ira, odio, frustración, una competencia de medida, miedo, inseguridad, todo esto, es como tomar veneno y querer que lo perjudique al otro. Es una locura, yo la verdad no entiendo. Es como cuando uno siente bronca, envidia, rencor hacia otra persona. ¿Cuántas veces una persona nos hace algo queriendo, sin querer o sin darse cuenta? Y nosotros después nos quedamos con ese rencor adentro, esa semilla de odio, de bronca, de resentimiento. ¿Y sabés qué? Todo eso te hace mal a vos. ¿Por qué? Porque es un estrés emocional prolongado negativo. Es como tomar veneno y esperar que el efecto le dé del veneno a la otra persona a la cual vos le tenés bronca. Entonces, ojo con eso, ojo con eso. Con este video cortito, que es una especie de flash informativo, nosotros te queremos ayudar a que vos te manejes en términos holísticos. Que vos estés bien como cuerpo, como mente, como alma y en la sociedad en la cual te desenvolves. Te mandamos un saludo grande y estamos siempre atentos a los comentarios que nos gustaría que todos sean con respeto, con el mismo respeto con el que nosotros nos transmitimos hacia ustedes la información que podemos brindarle para ayudarlos. Gracias.